¿Qué es el análisis técnico de los principales índices bursátiles? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, viernes 5 de febrero de 2021. Comenzamos con los futuros del índice Dow Jones, que cotizan a 31.193 puntos, una tendencia claramente ansista de gráficos de 4 horas con objetivos en 31.285 puntos, máximos históricos que alcanzó el día 21 de enero, luego 31.450 y 31.600 puntos, a la baja 31.020, 30.825, 30.615 puntos. Esta extensión del movimiento ansista anterior tiene sustento además en los indicadores que mantienen una fuerte aceleración ansista, en tanto que se llega a una zona de sobrecompra por ahora muy moderada. Esta línea de tendencia ansista viene guiando el movimiento, el índice tiene su próximo punto de apoyo en 31.020 puntos. En cuanto al estándar Ampour 500, también cotiza a la alza con un precio actual de 3.886 puntos, un nuevo máximo histórico del índice en estas horas que tiene muy cerca del nivel actual, en 3.890, su próximo objetivo ansista, seguido de 3.905 y 3.920 puntos, a la baja 3.870, 3.850, 3.830 puntos máximos del día 8 de enero. Los indicadores también mantienen una fuerte aceleración ansista en momentos de RSI, que supera ahora el 73% de demandas, pero todavía sin un cambio de tendencia a la vista, con una línea de tendencia que viene guiando su movimiento y que por ahora no tiene problemas o por lo menos peligro de fisuras. Pasa esta línea de tendencia ahora en precio por 3.870 puntos. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza a 13.596 puntos, también con un máximo histórico en estos momentos y con objetivos en 13.695, 13.800 puntos, para lo que queda al día la baja de 13.425 y 13.280 unidades. En este caso, en el momento, pierde velocidad y este RSI se ubica cerca de la zona de sobrecompra, pero todavía sin alcanzarla y con una línea de tendencia alcista que viene guiando su movimiento, el quiebre de la misma, 13.550 puntos, podría cambiar el sesgo alcista bajista en las próximas horas, algo que por ahora igualmente no se percibe del todo. En cuanto a, bueno, ahí estamos con los tres índices principales. Y bueno, como siempre, señores, tengan todos una excelente jornada de operaciones y nos vemos el próximo lunes. Buen fin de semana para todos. Gracias.